¡Agua! Así, 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 así ¡Vamos! Así Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Nunca digas que no Chorita Nunca digas que no Soy cosa del amor Chorita Ostra del corazón Nunca digas que no Chorita Nunca digas que no Chorita Son cosas de la noche Chorita Ostra del corazón Canciones allá para bailar Canciones allá para cantar Canciones allá para bailar Canciones allá para cantar Sí, señor Si, señor ¡Sí, señor! ¡Gracias!